Música Mi papá y mi mamá siempre fueron muy apasionados de chiquillos, me acuerdo de mi hermano desde los 3 años empezó a jugar fútbol, yo también a los 3, él es un año más grande que yo, y siempre hubo la ilusión de mi papá, yo creo que algún sueño que tuvo él de ser futbolista, y como no lo vio cumplido, pues dijo mis hijos sí. Entonces muy pequeño, yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, y siempre fui una persona muy aguerrida, o sea siempre mi papá me puso en mi cabeza, tienes que llegar, tienes que llegar, va a costar, va a costar, va a costar, disciplina, trabajo, y eso me lo metí en mi cabeza, en el corazón, y yo creo que cada momento difícil que pasé para lograr llegar al objetivo, me acordaba de eso y decía vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar, y hasta que lo logré, o sea gracias a Dios, soy una persona muy aguerrida, yo creo que eso se ha demostrado también adentro de la cancha. Y bastante bueno la verdad, nuestro técnico es un entrenador muy capacitado, muy capaz, muy apegado al futbolista, más comprensivo, no lo ve tanto yo creo como un trabajo, simplemente lo ve como una pasión y siempre está pendiente del futbolista más que de cualquier cosa, que esté cómodo, la continuidad fue muy buena porque en este momento se está demostrando algo que ya se había demostrado el torneo anterior, pero se está firmando, entonces hay proyectos que son muy difíciles confirmarlos de esta manera como lo está haciendo, y yo creo que ahora sí que no hay excusa o no hay pretexto para ver que él ha hecho buen trabajo. Fíjate que ha crecido bastantísimo, yo me acuerdo cuando recién empecé, que tenía 16, 17 años, recuerdo que era un poquito más pausado, un poquito más ríspido el futbol, ahora es una dinámica tremenda, o sea, es muy difícil saber quién le va a ganar a quién, viene y te gana el equipo de abajo, o sea, como en todas las ligas, pero yo creo que se ha emparejado mucho el ascenso y cualquiera puede ascender, cualquiera, ustedes lo han visto en los últimos años, cualquier equipo ha ascendido, los que más invierten no significa que asciendan, es muy complicada la división, pero hemos trabajado bastante bien y estamos mentalizados en ello. Bastante bueno, bastante bueno, lo disfruto mucho, la verdad que muchos han de pensar que cuando no juega él, a lo mejor a veces soy rebelde porque no soy como cuando está él, pero yo creo que es una química, como cuando de pequeños viene alguien, te hace daño, y viene él como hermano mayor y te defiende y se te queda eso, ¿no?, de siempre defender a tu hermano y ha sido muy bonito, muy bueno y me da gusto ver que él se desarrolla, se desenvuelve de la misma manera conmigo y entonces es recíproco, yo creo que eso trae buen resultado. Siempre lo más importante en la vida es esa hermandad que es lo que te lleva a otro nivel. Bueno, pues mira, muchos han deseado o muchos hubiesen deseado estar aquí, ¿no?, yo creo. Me toca a mí, gracias a Dios, para mí es muy importante porque esta es la institución que me da la oportunidad de jugar en primera división. Y también la, ¿cómo se llama?, la institución con la cual yo desciendo, también me toca el descenso y he pasado momentos muy buenos, pero también muy malos. Y he estado intentando tratar de mejorar lo hecho y llevar a la institución con la ayuda de Dios de todos mis compañeros, o sea, al lugar donde se merece, es muy importante porque pues siempre va a quedar tu nombre ahí en los 100 años, ¿no? Siempre va a estar ahí tu nombre entre el equipo que estuvo ahí en los 100 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.